Con la presencia de docentes de todo el país, el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Ciglioni, inauguró las primeras Jornadas de Educación Sexual Integral 2012. Este año arrancamos con 7.000 escuelas de todo el país, porque también, como todos, vamos aprendiendo, estamos muy satisfechos por lo hecho, pero siempre decimos que el objetivo no es solo tener buena legislación, como la Argentina tiene, que es un orgullo, o buenos materiales, sino que las cosas ocurran en el aula. Eso es capacitación, es llegar a las escuelas, es trabajar cuerpo a cuerpo para que las escuelas, los docentes, adviertan la importancia que tiene la educación sexual. Cuando se nos embaraza una chica de 13 años, es un dolor para toda la sociedad argentina, y eso lo tenemos que vivir de esa manera. El primer ámbito, siempre decimos, es la mesa familiar, es la casa. Pero la escuela son 45.000, miles de aulas, 900.000 docentes, 11 millones de alumnos, y el primero que tiene que estar convencido, y felizmente lo está, es el docente. Un docente que no haga silencio pedagógico cuando vea la menor discriminación por estereotipo sexual, por estereotipo de belleza, que trabaje estas cosas desde chico, con las chicas, con los chicos, con los jóvenes, que genere ámbitos propicios para que los chicos se puedan expresar.